Transiciones en PowerPoint. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy su profesor Daniel y esta es la clase de hoy. ¡Comenzamos! Muy bien chicos, antes de comenzar con la clase de transiciones, nos vamos a personalizar donde nos hemos quedado de nuestro trabajo de PowerPoint. A ver, un consejo, al momento de darle bordes a las imágenes, voy a seleccionar a la pestaña formato, luego buscamos un borde, por ejemplo, ese de aquí. Te recomiendo que el borde lo colorees con el motivo de la diapositiva, si este motivo es medio violeta, rosado, pues el contorno del borde ya también tiene que ser más o menos esa tonalidad. ¿No? Y la imagen es grande, siempre y cuando no hay texto. ¿No? Recuerda que tienes que personalizarlo más que pudieras, ¿no? Un poquito así, un poco dinámico, un poquito más grande. Tienes toda la diapositiva, pues, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Acá también con el hámster, voy a seleccionar un dispositivo, puede ser este de aquí, este también, y le vamos a dar un contorno que se parezca al motivo de la diapositiva. Y, como te digo, un poquito más grande, que ocupe casi todo el espacio, si en caso no hay letras, ¿no? A veces me ponen la imagen más pequeña, ¿no? Y no resalta. Recuerden que es una presentación. Y terminamos con el conejillo, ¿no? El conejillo, voy a ir acá. Al igual, pues, también voy a personalizarlo. Un borde, igual. El contorno también tiene que parecerse al motivo de la diapositiva. Creo que se está viendo. Está acá. El tamaño también está bien. Ahora sí, ya está completo nuestras diapositivas. Y vamos a hablar, entonces, de transiciones. Muy bien. ¿Qué es una transición en PowerPoint, ¿no? Las transiciones de diapositivas nos permiten determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la siguiente para producir efectos visuales más estéticos. Entonces, quiere decir que la transición es un efecto visual que aparece cada vez que vas a pasar de diapositiva a diapositiva. Pero, ¿cómo observas? En este trabajo no hay ningún efecto visual. Y es en donde, pues, vamos a aplicar uno o varios, ¿no? Primero, nos situamos en la diapositiva que queremos darle la transición. ¿Ok? Comenzamos con el título, ¿te parece? Seleccionamos y nos vamos a la pestaña o ficha de transiciones. Ahora está, ya lo encontramos. Muy bien. Y ahora seleccionamos, seleccionamos una transición que nos guste. Obviamente que PowerPoint nos presenta en el grupo de transiciones a diapositivas y le damos aquí, en esta flechita más abajo, donde dice Más, para observar que también nos proporcionan unas cantidades de transiciones disponibles, ¿verdad? Muy bien. Solamente buscamos el que más nos guste. Y a propósito, estas transiciones están agrupadas en modo sutil, llamativo y contenido dinámico. Bueno, me gusta comenzar con algo que llame la atención, ¿no? Entonces, ¿te parece si le doy cortinas? Muy bien. Solamente le doy un clic a cortinas y vemos cómo sale el efecto. Pero, a ver, ¿qué observas? Ese efecto como que no se nota mucho, ¿no? Porque el color sale medio negro. A ver, vamos a repetir. Si nos vamos a este botón que dice Vista Previa, en la parte superior, hay un botón que dice Vista Previa, para ver cómo queda la transición. Efectivamente, ¿no? No se nota mucho porque el color de la transición es color negro. A ver, para solucionar este tipo de inconveniente, lo que tenemos que hacer es sumarle una diapositiva en blanco. A ver, entonces, para ello voy a ir a Inicio. Inicio, voy a agregar aquí una nueva diapositiva. Ya agregué. Pero no está en blanco. Simplemente he añadido una más de este modelo. Y vamos a cambiarlo, ¿no? Acá Diseño. Vamos a ir a Diseño. Un momentito que cargue, que carguen. Muy bien. Y nos dirigimos en blanco. Ya se eliminaron todas las cajas de texto. Y lo que nos queda, ir a Diseño. Vamos a la pestaña Diseño. Buscamos el modelo que no tiene ninguno, que es este. Le doy clic derecho. Acuérdate muy bien, ¿cuál era? Para que se aplique tan solo a esa diapositiva, a aplicar a las diapositivas seleccionadas, ¿verdad? Entonces le doy clic aquí. Y como observas, solamente a esta diapositiva no se ha agregado nada prácticamente, ¿no? La hemos dejado en blanco. Muy bien. Pero, vamos a colocarlo al principio. Vamos a colocar el principio de la presentación. Y vamos a cambiarle el fondo, ¿no? A ver, el truco aquí es que cambiemos a un color parecido a la diapositiva con título. Observamos que la diapositiva con título, o el título principal, pues es de color verde, ¿no? Una tonalidad verde. Entonces, cambiamos a una tonalidad verde, ¿te parece? De esta transición. De esta diapositiva, perdón. Entonces, nos vamos aquí a Formato del fondo. Dentro de la pestaña Diseño. Formato del fondo. Clic en Relleno Sólido. Haga esta color. Buscamos un color verde. Ya está. Muy bien. Cerramos aquí. Y lo dejamos así. Nada más. Vamos a Transiciones. Y observamos que, date cuenta que tan solo Transición lleva en la diapositiva que contiene el título del tema, ¿no? Ya. Clicitamos aquí. Y le damos una vista previa, ¿cómo queda? Mucho mejor. Ahora sí se notan los detalles de la cortina, ¿cierto? Muy bien. Entonces, toma en cuenta siempre que te sucede eso, ¿no? Le hemos cambiado el fondo. Hemos agregado una diapositiva y le hemos puesto el color que va a la diapositiva del título. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, pasamos a la siguiente. Que es este. Y vamos a agregarle otra transición. A ver. Supongamos que queremos, a ver, elegir otra transición. Vamos aquí. Y seleccionamos, hay otra transición simpática, acá. Despegar, ¿no? Despegar es este. A ver, un poquito. Para fijarme, sí. O tender. Creo que es este. Es de la hoja que va, ¿no? Voy a darle clic a ver aquí. Este es este. Vamos a observar una vista previa aquí en este botón. Muy bien. Ya. Se abre. Es una hoja, claro. Es una transición que simula el cambio de hoja, ¿no? De página. Mira, si observamos aquí, en esta sección, dice opciones de efecto. Ah. De esta transición, de este efecto de transición, tiene sus opciones aquí. Ok. Vamos a darle clic en este triangulito para observar sus opciones. Ah. Tanto que aparezca de izquierda, o si no, que aparezca desde derecha. A ver, ¿te parece que le doy desde derecha? Ya está. A ver, vamos a ver vista previa. Ok. Mucho mejor. Ahora, vamos a agregarle sonido, ¿te parece? Vamos a agregarle sonido. Aquí está la opción para agregarle sonido. Pero, antes de eso, antes de eso, es importante que también le demos la duración a la transición. ¿Cómo observas la duración? Acá dice, un segundo con 25 milisegundos, debe ser, ¿no? Un segundo con 25 milisegundos. Entonces, creo que esa transición es muy rápida, ¿no? Vamos a ver vista previa para verlo de nuevo. Un ratito, en el mouse está apareando, y ya está. Pasa muy rápido. Entonces, vamos a agregarle, ¿te parece? A dos. A dos minutos. Ya está, perfecto. Un ratito. A ver. Muy bien. Ya creo que ese tiempo está mucho mejor. Y ahora vamos a agregarle un sonido. Ok. Le doy clic aquí, en este botoncito. Y PowerPoint me va a dar unas opciones de sonido, ¿no? Tengo de aplauso, bomba, brisa, varios sonidos. Pero, no encuentro, no encuentro el sonido que es del paso de una página, de un libro, ¿no? De un cuaderno. No encuentro. Pero, PowerPoint me da la opción de agregarlo. Aquí, donde dice, otro sonido. Solo tengo que ir a, ¿a dónde? A YouTube, ¿te parece? Y buscas sonidos, ¿no? Por ejemplo, en esta página he encontrado de YouTube, te dice, audio profesional, pasando hojas sin copyright. Y, lo que he hecho es descargarlo, ¿ya? Y, bueno, cortarlo a un tiempo que le estoy dando de mi PowerPoint. Muy bien. Entonces, como ves, el sonido que voy a darle lo he descargado desde YouTube. Ahora, ¿cómo descargarlo? Bueno, ya será creo que motivo para una clase, ¿verdad? Bueno, entonces, no te preocupes. Si no, puedes descargártelo. Utiliza los sonidos, los sonidos que te da PowerPoint. ¿Ok? Bueno, yo ya lo descargué, como te dije. Y lo he cortado a dos segundos, como está en la duración de la transición. Lo único que tengo que hacer es ir aquí, aquí. Un momentito. Muy bien. Y darle en la opción, otro sonido. ¿Ok? Otro sonido para que pueda buscar dentro de mi computadora el sonido que he descargado. Yo lo he guardado aquí en mi escritorio. En una carpeta que dice sonidos. Acá está, sonidos. Muy bien. Ah, quiero que notes esto. Los sonidos que tú vas a descargar tienen que estar en el formato WAP. Por si acaso. No te va a reconocer ni MP3, ni otro tipo de formato de sonido. Simplemente este formato que es el WAP. ¿Ok? Entonces, aparte de descargártelo, aparte de recortar el tiempo, tienes que convertirlo a este formato WAP. No te preocupes, creo que será merecedor de una clase de convertir formatos. Y además, creo que fue una clase que hicimos en el colegio, ¿no? Cuando estabas en primera o secundaria, creo que tocamos el tema de formato de audio y video. Espero que recuerdes, el programa se llama Forma Factory. Y bueno, pues espero que lo hayas descargado en tu computadora. Pero creo que vamos a realizar una clase. Entonces, mire, vamos a seleccionar la carpeta donde la he guardado. Acá hice sonidos. Voy a abrirlo. Muy bien. Acá tengo sonido de cambiando hoja. Debo descargar de aquí. Simplemente selecciono. Y voy a aceptar. Ajá. Muy bien. Ya se agregó. Si escuchaste bien, ya se agregó. Y voy a ver. Voy a probar. Un ratito. Perfecto. ¿Ves? Creo que salió muy bonito. Pasamos a la siguiente. Acá al gatito. Al gatito también. Voy a darle el mismo. Me gustó mucho. Pero ahora de la derecha, ¿no? Vamos a ver. Voy a elegir el mismo. Que era despegar. Muy bien. Despegar. Ya está. La transición despegar. Ahora, efecto sonido. Era de izquierda. Claro, la anterior era de derecha, ¿no? Ahora lo dejo así. Entonces, en izquierda, aquí, en opciones de efecto. Voy acá a sonido. Un ratito. Ya está. Y justo, mira, se agrega el sonido que he descargado, ¿no? Cambiando hoja aquí. Repito. Si es que no puedes descargarte el sonido, simplemente utiliza los sonidos que te da PowerPoint. Muy bien. Entonces, selecciono cambiando hoja. Muy bien. Y aquí, la duración es importante, ¿no? Tiene que ser el mismo que el anterior, para que no sea distorsionado, para que se vea bien ordenado, ¿no? Eran dos segundos, me parece. Sí. Y ya está. Acá hay una opción que dice, avanzar de posibilidad, haciéndole clic con el mouse. Creo que esta es la más convencional. También puedes programarlo. Pero creo que esta es la mejor, ¿no? Que esté seleccionada esta opción, hacer clic con el mouse. Muy bien. Vamos a ver cómo queda este delgadito. Perfecto. Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente. Aquí quiero cambiar de transición. Ya. Pero recuerda, recuerda que acá también puedo darle transición de lorito. Acá hay una, hay una, también una acotación. En este caso, hay transiciones en las cuales no se aplica, supuestamente debo aplicar aquí al ave, ¿no? Pero, voy a aplicarlo al siguiente. Recuerda que la transición es el paso, el efecto de un paso al otro. Muy bien. ¿Por qué voy a darle al hamster y no al ave? A ver, voy a hacer lo siguiente. Mira, date cuenta. Voy a darle un efecto. El efecto será de este de aquí. Mira. Parece una palomita, ¿no? La palomita, ¿ves? ¿Te recuerdas el efecto de la palomita? Mira, click. ¿Ya ves? ¿Ya ves por qué le di al hamster? Porque quise que ese efecto de la palomita le dé al oro. ¿No? Por eso le di. Si le daba al oro, el gatito se iba a ir volando. A ver, vamos a probar. Vamos a eliminar, vamos a eliminar ese efecto. A ver, simplemente selecciono. Acá vas a ver en el costado de la diapositiva una estrellita. Una estrellita, eso indica que se ha añadido el transición. ¿Ok? Entonces, voy a ir aquí. Voy a darle acá. Sin ninguna. ¿Ok? Ya no tiene transición. Ahora, mira. Si le doy al oro, le doy ese efecto de la palomita. Acá está, figura la palomita. Un gatito. Ahí está. Voy a probar. Mira, el gatito es el que se va volando. Y no hay coherencia, ¿no? El gatito no vuela, pues. Entonces, tengo que darle al siguiente, entonces. Al hamster. Para que el ave pueda volar con esa transición de palomita, ¿no? Muy bien. Vamos a eliminar esa transición que le dimos al lorito. Simplemente voy acá a subir o si no abro este triangulito, le doy ninguna. Ya eliminamos el efecto de al lorito de la transición. Y ahora, como te dije, tengo que darle al hamster. Voy a darle clic aquí al hamster. Ahora sí le doy el efecto de la palomita. Bueno, está. Muy bien. No sé por qué se me sube. Acá está. Ya le di el efecto de la palomita. Voy a darle clic aquí en vista previa. Por ese caso, ahora sí. Ahora sí. Y el lorito se va volando. Lo que nos queda es darle el sonido. Muy bien. Acá en la parte superior vamos a darle el sonido. Y vamos a... ¿Dónde era? Muy bien. Agregarle otro sonido. Porque no hay aquí vuelo de palomas o aleteo. No existe. Entonces, yo tengo que buscarlo en internet. Ya. Yo lo busqué acá. Acá hay un vuelo de sonido de vuelo de... De ave. Ya. Muy bien. Entonces, lo que yo tengo aquí es igual. Descargarlo. Recortarlo. Y convertirlo a un formato guapo. ¿No? Muy bien. Como te digo. Si es que no lo encuentras. O no lo puedes hacer. Utiliza estos sonidos que te da PowerPoint. Muy bien. Otra vez voy a ir acá a otro sonido. Ahora sí. Voy a agregar ese sonido de ave volando. Muy bien. Aceptamos. Ok. Ahora sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo acá dándole clic acá en vista previa. Excelente. Muy bien. Pero creo que el tiempo era mucho, ¿no? Vamos a bajarle a dos. Porque el sonido también creo que lo he puesto. Lo he recortado a dos segundos. Ya está. A dos segundos diez me parece. A ver. Vamos a ponerlo acá. A dos segundos diez. Ya. Muy bien. Enter. Ahora sí. Vamos a ver cómo queda. Perfecto. Ahora sí creo que cuadró. Cuadró, cuadró. Muy bien. Tanto la animación como el sonido. Muy bien. Lo único que nos queda es seguir dándole, dándole transición al conejito. Ya por último nos queda el conejito. Podemos entrar aquí y darle otro efecto, ¿no? Creo que disolver este parece muy bien. Muy bien. Y creo que también nos faltaba darle al lorito, ¿no? Nos damos cuenta porque, como repito, al costado de la diapositiva vamos a observar una estrellita que indica la transición. ¿Estamos? Clic aquí en la transición del lorito. Voy a buscar una transición que me guste, por ejemplo. Cambiar a este. Puede ser. También está bonito. El tiempo creo que es muy rápido. Voy a aumentar. Está 1.75 me parece bien. Si quiero, añado un sonido. A ver cómo es esta transición. Tengo que fijarme. Chic, chic. Me parece. A ver, vamos a buscar un sonido que pueda... En caja registradora puede ser, ¿no? A ver. A ver, puse caja registradora. Muy rápido el sonido y el tiempo, ¿no? Entonces voy a bajarles el tiempo de la transición. A ver. Ajá. Oye, creo que un poquito más arribita. A ver, un minuto. Un minuto. Ya está. Creo que sí, me parece. Y así podemos añadir nuestras diapositivas. Muy bien. Cortina. Cortina. ¿Te parece la cortina? Al principio también le añadimos un sonido. Aquí está. ¿Te parece que le damos aplausos? A ver, creo que vi por aquí aplausos. Aplausos. Redoble de tambores. Redoble de tambores o aplausos, ¿no? A ver. Redoble de tambores. A ver. Vamos a probar. Redoble de tambores. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Creo que el tiempo de duración es un poquito. Vamos a bajarle un poquito más. A cuatro. A ver. Muy bien. Excelente. Un poquito menos, un poquito menos. Ya está. Cuatro. Ni para ti ni para mí. Ya está. Con eso creo que hubiera durado un poquito más, ¿no? Pero también si lo corto bastante el tiempo de la transición de la cortina se ve y también lo vio bien. O quizás aplausos también, ¿no? Podemos darle aplausos. También creo que quería ver mejor aplausos. Vamos a intentar. No, estamos aprobando. No, estamos probando. A ver. También queda mejor. Qué mejor. Entonces vamos a presionar la tecla F5 para ver cómo queda todo. Y luego, o si no, también aquí en la parte inferior tenemos la copita para darle, ¿no? Tan solo hoy vamos a hablar de transiciones. Y en la otra semana creo que hablaremos de animaciones y otras cositas más, me parece. A ver. Vamos a darle clic aquí también. F5 o acá en la parte superior también podemos darle para que comience. No hay ningún problema. Nos situamos en donde, en las mascotas. A ver, vamos a ver si es desde ahí. Muy bien. Me parece muy bien, pero si queda así, como que le falta algo, ¿no? Me parece que aquí en la parte de la transición de la diapositiva que está de color entero le añadimos un título. Ya sé que el título es de las mascotas, pero podemos ponerle otro título. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí con insertar. Vamos a la pestaña insertar. Aquí está el word art, ya es una letra que podemos añadirle, una caja con letra, por ejemplo, este de aquí. Ponemos computación. Vamos a grabar un poquito más. Seleccionamos un poquito más, ¿qué te parece? Ahí está. Mucho, mucho, mucho. Ahí está. Ponemos al centro. Y cambiamos de letra, ¿no? Ya sabes, cambiar la fuente. Vamos a inicio. Cambiamos una fuente distinta. A ver, a ver, ¿qué podemos darle? Puede ser este. A ver. Ya estamos, bueno, estamos con el tiempo también, ¿no? Y vamos a darle un formato también a la letra. Vamos a transformar. Mira, muy bien. Son clases que ya les di en colegio, ¿no? A ver, ilumina, ilumina. Amarillo. Vamos a darle aquí, amarillo, puede ser. La computación. Bueno, vamos a probar, ¿no? Ah, bueno, estamos probando, estamos probando. Ahora sí. Vamos acá. Amas cotas. F5, la parte superior, o si no, la copita. Vamos acá. Compra copita. Bien, ahora sí. Qué bonito quedó. Puede ser también. Excelente. Ah, qué bonito. Aquí nos faltó, pero eso será tarea para ti. ¿Te parece? Muy bien. Espero que te haya sido interesante y provechoso. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. 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 Gracias.